Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video de Luis Sports y en el video de hoy vamos a hablar de dos noticias de la NBA que han salido de última hora. La primera noticia es de la superestrella del equipo de los Pelicans, Zion Williamson, porque ha informado de The Athletic, Sham Sharaina, que al parecer Zion y algunos miembros de su familia no están contentos con la organización de Novo Orleans y Zion Williamson pues podría salir del equipo. Creo que no es un misterio esto, desde que los Pelicans adquirieron o lograron el primer lugar para elegir a Zion Williamson en ese draft, pueden ver el video y pueden ver la cara de Zion Williamson diciendo claramente que él no quería estar en ese equipo. Él quería ser elegido por el equipo de los Knicks, al final pues no pudo ser elegido por los Knicks, pero desde ese video se puede ver la cara de Williamson como diciendo ya valió, a ver cómo va en este equipo. Creo que el equipo de los Pelicans tiene un proyecto interesante, un proyecto con Brandon Ingram, el mismo Zion Williamson. Varias las razones por las que los familiares de Zion quieren que este jugador abandone a Novo Orleans es que no han sido un equipo que le hayan construido a Zion Williamson un equipo por lo menos de playoffs. No han juntado los elementos para hacer feliz a Zion Williamson y a sus familiares, pero bueno, ustedes díganme qué opinan de esto. Dicen que varios miembros de la familia de Zion quieren que este pida el traspaso y que lo muevan a otro equipo. Yo creo que debería de aguantarse. Obviamente siempre está ahí la opción de ser agente libre o de pedir el traspaso cuando tú quieras. Ya saben que la NBA es un jugador que se molesta, un jugador que pide el traspaso y se va a jugar donde quiere. Entonces yo creo que debe de aguantarse, por lo menos darle un año más a Novo Orleans. Que están en búsqueda de jugadores, o sea, tampoco Novo Orleans se van a cruzar y se van a sentar sin hacer nada. Van a atraer buenos jugadores o por lo menos esos nos están vendiendo que van a buscar a Miles Turner, que están interesados ahí en Carl Anthony Towns. En su momento son obras de Bill y ya saben, puros rumores. Pero bueno, pasamos a la siguiente noticia porque dicen que si el equipo de Filadelfia 76ers pierde esta serie contra el equipo de Atlanta, que por cierto, qué manera de perder el juego de ayer, ganando por una paliza, dominando completamente a Atlanta desde que inició el partido, último cuarto, te cambia el juego a Atlanta, te hacen la remontada, impresionante lo de Filadelfia. Pero dicen que si pierde Filadelfia contra Atlanta esta serie, lo más seguro es que Filadelfia intente mover a Ben Simmons. Y no es la primera vez que suena esto. Ya ha sonado desde hace muchísimo tiempo, si Ben Simmons se va, si Ben Simmons se queda, al final siempre se ha quedado. Han varios equipos, entre ellos Houston Rockets, pidieron a Ben Simmons para llevar a James Harden a Filadelfia. Al final no lo han movido y creo que si Filadelfia perde esta serie contra Atlanta, sería un mega fracaso completamente. Yo creo que sí habrían cambios, por lo menos buscar, no sé, a Demian Lillard, a un mismo Bradley Bill, a un Zach Lavin. Y Ben Simmons es una pieza que para muchos equipos es muy atractiva porque varios de esos equipos creen que con Ben Simmons pueden hacer un equipo ganador, pueden hacer un buen equipo, lo cual yo creo que sí. Pero para mí, creo que a Ben Simmons le vendría bien un equipo ya hecho. No sé, ir a los Lakers, ir a Boston, un equipo ya sí hecho. O también le podría venir muy bien ir a un equipo como Houston, ir a un equipo como el equipo de tal vez Indiana, algún equipo así. Pero bueno, ustedes díganme qué opinan de esto de Ben Simmons. ¿Creen que si en dado caso de que Filadelfia sea eliminado por Atlanta, ¿creen que termine intercambiando a Ben Simmons? ¿Y qué es lo que piensan de Zion Williamson? Se está equivocando, está en lo correcto, debe darle más tiempo al equipo de Pelicans. Yo creo que por lo menos un año más. Pero bueno, ya sabes, suscríbete, deja tu like y hasta pronto. Bueno, gracias por ver el video, aquí podrás encontrar mi último video. Recuerda que puedes suscribirte, dejar tu like y activar esa campanita, de esa forma me ayudas demasiado. Así que nos vemos, hasta la próxima.